Gente, ya estamos listos aquí en San Andrés Totoltepec, quédense porque se va a poner buena la rebambaramba, ya nos vemos en un ratito. ¿Ya está grabando? ¿Qué tal amigos? Después de haber sacado los gallos a pelear, nos encontramos ya en la Ciudad de México, San Andrés Totoltepec para ser exactos. Desde aquí les reportamos lo que va a suceder el día de hoy. Hoy se enfrenta a Rancho de la Revolución, cuatro palomillas en una plaza que ya se encuentra bastante llena. Después de un largo camino desde casa hasta la plaza y grandes embotellamientos, ya estamos listos, ya estamos preparados. Vienen buenos jinetes, vienen buenos toros y además viene el ex rey de México que muchos consideran y creen que todavía sigue manteniéndose como el rey de México. Aquí se encuentra la motosierra, no sabemos si va a montar pero si monta seguramente va a ser algo nuevo porque no nos ha montado. Ojalá a mí no me monte, si me monta va a terminar mal el asunto. Quédense en el video, va a estar bueno. Denle like, suscríbanse, compartan. La plaza está llena, el tapete está bien, fregón. Y pues si tienen tele, ahí nos ven. Los bebidos de atún, mi robo que atina, tu. Es el nuevo marido, la cosa atreva. De en el conlo de la, y esas muchas cosas que... Aroba el nombre de todo, de mariposa. Los bebidos de atún, los bebidos de atún, los bebidos de atún. Los bebidos de atún, los bebidos de atún, los bebidos de atún. El choco de chinganse. Amigos, el motorazo llamado El Plaza Rivas, continuando por esto pues. Señoras y señores, vamos con la... El Pancillo Guerrero, ahí es el Estado de México, regálele fuerte el aplauso. Aquí está el Gachito de la Sierra, Ciudad de México. El Pancillo Guerrero, regálele fuerte el aplauso. El Acusco, fuerte el aplauso. Y México, venga, el Gachito de la Sierra, Ciudad de México, ahí viene Donati. El Camito de San Francisco, se llama el Cantil Blay. El Zorra, Zorra de San Martito, de Wollingham. Ahí está, señoras y señores, amigos de la ternera, vénganse por ese lado. Muchachos, señores. Esto es, viejo y un pueblo. Hacemos un estilo único, diferente y repetido. ¡Es gitano! Regále fuerte el aplauso, señoras y señores. Aquí está el hombre de los Borrachos Cruzado, Florent Martínez. Lo posible de cuidar la integridad física de los jinetes, lo que hagan los toros ya no hay. En nombre de los cantaritos locos, les agradezco. Santiago de Panta Plapa. Por el único fin de ganar, salve a tus hijos. Señor, hoy que está desieraz de trios, hazle saber. Los medios de comunicación, los de la Mando Universal. Mis valientes caporales, es un montón de elevador. ¡Venga, venga, viejo! ¡Amiéntense que ves a otro! ¡Y una vez! ¡Bocas a las papas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es vale! ¡Ven, se le cuenta, papá! ¡Llega la bomba! ¡Llega la bomba! ¡Llega la bomba! ¡Llega la bomba de la cintura! ¡Llega la bomba se derrotan! ¡Ven, se le cuenta, papá! ¡Llega la bomba la bomba! ¡Llega la bomba! ¡Malo, mi mouldero! ¡Llega la bombaanko! ¡Llega la bomba! ¡Ganadero, señores! El Buero Cloren le está premiando, El Buero Cloren le está entregando un billetón de bien en la mano. El Camino es el mayor que la victoria de Salinas Mi compañero con el avión El Kevin La gente del staff Cuídense en el infierno Aquí está la robo Aquí está la robo Un muchacho que la gata Bonito, lo siento En todo el ser humano Se luce Disfrúntelo En todo el ser humano En la revolución El Camino es el viva El muchacho Vaya que hace tan fácil esto Abusado el charrafo Que me gusta Y todo se luce Aquí está Con la mano de la pata Y hasta el robo Que es un marco ¡Migazo! Abusado el chavo Que te ha sustituido Cuidado, déjale cuidado Y ese es la robo De ese gran abrazo ¡Migazo! Polito, ¡Migazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el niño puberta, ¡Ela Pérez! Y alguien me dice que quieren un beso, güey. Para el beso, si quieren ver beso, me den dos besos. Sí, pero no. Y si no, bésame en el sin beso. ¡Ela Pérez! ¡Ela Pérez! ¡Ela Pérez! ¡Ela Pérez! ¡Besos! ¡Besos! Por un beso, ¿qué dices? ¡Lindos signos, por un beso! ¡Ela Pérez! ¡Se va a hacer una chatequita cruzando! ¡Hijanes! Lleven a darles sus buenitos y quédense un beso chido, ¡eh! ¡Gracias! ¡Lindos signos! Pesos! ¡Lindos besos! ¡Lindos besos! ¡Lindos abierto para dejarles el pesposo para el saber si se viene un beso, ¿no? ¡Pérez! ¿Algo supongo no tener el valor? ¡Su qué edad es ese beso! ¡Sus mil besitos! ¡Gracias! 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 ¡Dime la ropa! ¡Dime la ropa! ¡Dime la ropa! Aseguren bien el ejemplar de paneles por favor Chequen arado a llevar a mis amigos al rescate y tardos que imperezosos señoras y señores El riesgo del caribe es este Chequen bien al jinete sea un susto para este gran jinete la loma de la Cusco fuerte aplauso para ellos para que se aliviane haciendo el espacio poniéndole el ejemplo porque el jinete está mal el jinete está mal tendiendo conocimiento muchachos tengan mucho cuidado el jinete está mal ¡Gracias,that es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh cabrón! ¡Eh! ¡Eh cabrón! el premio soy chismoso y son 12 a 500 fuerte el aplauso que nunca señoras y señores 3 Llegarme serizando, al riesgo y seguido, chacazando ¡Vantena! Mierda Sánchez Fuerza 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 ¡Gracias! Un toro muy respetado en la gira, que es lo que me opina en su regreso. Un toro muy complicado, tiene muchas leyes. Esperemos que sea una excelente monta y que siga el toro haciendo su trabajo. ¡Bravo cuidado amigos! ¡Mamá un vistazo esta 19 v collected. ¡Peroado digamos juvent ha sido una victoria integral! ¡Mamá un equipo de звон nakó, actualmente conocidos! ¡Anda mal el final del jugado en celebrar los calles hijos! ¡Anda mal persuadulsivos! ¡Anda mal persuad Niye ha sido un equipo parecido! ¡O secretaryکar Jesucristoğlu وال 건조en! ¡Anda ya terminal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!